Buenos días, ya he barrido porque es que he barro cada dos o tres días pero es que me encuentro un montón de pelusa de Rubi, del pelo que se le cae de más. Ahora me voy a hacer desayuno y voy a editar tanto el vlog del sábado porque al final nos edita el mismo día antes de ayer como el vlog de los juegos que está disponible en el canal de Casillas de Salida Lo dejo el vídeo por las tarjetas y tal si quieres verlo. Esta es una camiseta que me compré ayer allí en el evento y estuvo muy guay, descubrimos muchos juegos de mesa que nos gustan Rubi, por favor, pues deja mi vaso de agua, please. Y en toda la mesa donde yo ahora tengo que trabajar y me compré un juego que llevo queriendo comprarme desde hace mucho tiempo, hace años que es uno de mis juegos favoritos y ya por fin vi la oportunidad porque había descuento y demás el caso. Hoy no sé qué planes tengo o sea, se van viendo a lo largo del día porque no lo sé, tengo que guardar esa mochila que tengo ahí un maravilloso juego que me ha puesto mi padre para los bolsos que es Wonderful Wonderful, Wonderful. Comenté el sábado que iba a comprar pinta uñas pero al final enseñé cuál. Me compré este, no es exactamente igual al que tenía pero en la uña como que sí que parece muy parecido el color, no sé cómo quedará, ya lo enseñaré. Y pillé uno que estaba de rebajas que no lo encuentro ahora mismo, que es este. Sí o siempre termino comprándome esmaltes morados. No son iguales. Pero es que me gustan mucho los esmaltes morados. Tengo ahí colgados los pendientes largos porque por ejemplo ese estaba súper deformado en el cofre que tengo para pendientes, así que los tengo ahí colgados y me hace mucha gracia la verdad. Y por ahora Rubi no ataca, así que guay. Ya está el desayuno. ¡Gato! Ahí está. Este es un bocata de ayer que tenía uno entero y no me lo comí entero. ¡Chumito! ¡Chumita! ¡Gato! Mi edición se ha visto interrumpida por... ¿Qué concho haces móvil? Por... que voy a acompañar a mi padre a comprar almercabona para la calle. Después seguir editando por la tarde. Al final me voy con Cristo a ayudarle a su casa a hacer cosas. Ojalá, le tienen patas arriba pintando y preparando una habitación. ¡Un día completito! Acabo de volver a casa. ¡Hostia! La pata que me he metido. Al final he ayudado a mi padre con Mercadona. Me voy a ir a casa de mi hermana y está jugando al parchís con mi sobrina. Me encanta ya que empiecen las edades en las que podemos jugar a juegos de mesa. No lo he grabado porque no voy a grabar a mi sobrina. Ahora voy a empezar a preparar cosas de comida, a cortar menos las cosas y voy a seguir editando porque quiero terminar de editar los dos vídeos antes de que venga Cristo a las tres y media. Hoy voy a aprovechar para preguntar. ¿Ves esta mesa preciosa, blanca, por la pinta de mi padre? Realmente es una mesa súper, súper antigua. Y el otro día fui a abrirla y cuesta sacar las cosas y está súper destrozaica. Y es que es muy vieja, muy antigua. De hecho, las cosas las tenemos con cuerdas ahí. Para volver a montarla yo, cuando se fueron mis amigos solas, estuve un rato porque esta madera se me cayó de sacarla del tirón. Horrible. Entonces tengo que mirar otra. Y en Ikea, que es donde la había visto, la única que es abatible, o sea, extensible, redonda, es enorme. Es que no me cabe, o sea, es mucho más grande que esta. No me viene bien. Tengo que medir esta. Además que la otra cuesta como 259 euros y me niego a gastarme ese dinero. Si tenéis en la cabeza alguna o por la casualidad habéis estado mirando, por favor, decídmelo. Necesito ayuda. Tengo un amigo mientras edito. ¿Verdad, chiquitín? La cola. Moviéndose. Hola, bebé. Eres bello. Con camello. Por ahora, no se está intentando el papá. ¿Verdad, chiquitito? ¿Qué pasa, mi mamá? ¿Qué pasa? Hola. Estoy a los de las de las de las de mis身 paraami. Yo estoy a los de las de las de consideration. Y voy a echar estas especias Ya están las patatas con el huevo Le he echado también las especias Le he echado queso de cabre también Y nada, me cabreo mucho cocinando la verdad Porque lo pongo todo horrible Y si me salen las cosas, se las hacen Y me ponen muy de los nervios Nada más terminar de hacer la comida Llegó Cristo, hemos comido Se me ha olvidado enseñar hasta los platos Cómo bien quedaba y todo eso Ha sobrado un poco de ensalada Entonces me la tomaré esta noche Y también hemos tomado gazpacho Que sobraba del sábado Que lo enseñé en el primer vlog Y nos lo hemos terminado ¡Qué pacha, qué pacha! ¡Hola Zeus! Sí, Zeus es influencer ¡Oh, yo, yo, pedazo, charto! ¡Hola! Este es el perro más bonito en el mundo entero ¿A que sí, Virgo? ¿Están abusando de la copia de Madre María? ¡No, yo, yo, yo! ¡No, yo, 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 yo! ¡No, yo, 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 yo! ¡No, yo, 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 yo! ¡No, yo, 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 yo! ¡No, yo, 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 yo! Y una tabla Y ahora estamos a montar una bini Y vamos a montar otra ¡Yuhuu! ¡Bien! Hola, Tena ¿Tú eres la gata más bonita de aquí? Pasa de mí ¡Oh, cómo huele a cerveza, macho! Gracias por dejarme el bus como un puto borracho ¡Hola, Zeus! Pasa de mí también Samuel me va a preparar crepes ¡Hey, hey! Voy a enseñar cómo va la habitación Ahí está el sofá Que todavía no está montado Sí Hemos puesto las dos estanterías Que ya la enseñé antes La puerta del armario Saluda, no sales Y aquí se está montando el sofá Y ahora pichina ¡Pichina! Con el flamenco rosa O sea, blanco Y... Chicos Lección aprendida Vamos, yo lo he hecho bien Siempre tener un bañador en el coche Y te mancha todo así como... ¿Esto está abierto? Esto no está abierto No, no están abiertos ninguno Tú dale, dale So fail Ya tenemos un fail en el... Aquí estaba grabando Muy bien Joder, macho Está un poquito pegado ¿Qué pasa, Tena? No me ha quedado nada bonito ¡Che! Crepe Tiene un poquito de nata, Cristo Sí El sirope se lo puedes comer Está rico Igual es del Aldi Vale Tengo unos pelos Yo ya no celo Ostras, no, que tengo la ensalada Que se va a poner mal Pues sí, cena Pero la ensalada es de pica, hombre ¿Esto es abierto? No Algún día Bueno, esto es abierto muy bien Qué desastre eres, por Dios Yo Encima Para que quede con sacia, ¿vale? No Ah, para que quede con sacia Malditos Bueno, malditos tú Pero, ¿te vas a quitar el resto del plástico? ¿Para qué? Ya sale por ahí Hala, hemos cogido unos higuitos Sinceramente se me ha olvidado grabarlo Lo hemos cogido de aquel árbol Pero nos hemos ido y se me ha olvidado Otro día Sí, otro día Porque me daba pereza volver a por la cámara La casa es tan grande Que me daba pereza volver a por la cámara Iguito Mañana volverá y habrá más Porque es que es brutal Son las once ya Me he preparado la cena Voy a cenar ahora No puedo con mi vida Me duele todo He estado desde las nueve y pico activa Sin parar Prácticamente Voy a apagar aquí las luces Voy a cenar Viendo algo Seguramente los agentes de Schill Que ya que no enseñé la comida Os comento que A la ensalada Que ya que sobró Le he echado tomatito Atún Y amon york Y esto es lo que voy a cenar Bueno, también tengo aquí un poco de guacamole Que quiero ir gastando Y tres piezas de fruta Que se van a poner malas Así que bueno Y un culito también de Neste Picos que estaban aquí Con humus que ya nos tomamos Así que es como Vamos a terminar cosas Don't worry Be happy Buenas noches Hasta tomorrow Adiós 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 Adiós